Ya te olvidé Ahora ya no habrá tristezas en mi corazón Ya te olvidé Pues nunca pensé que lograras arrancar tu amor Hoy vuelvo a ser Nuevamente libre como ayer Mi vida vuelve a renacer Ahora que ya te olvidé Vuelvo a sonreír Vuelvo a ser feliz Ahora te olvidé Ahora ya no hay soledad Pues hoy vuelvo a comenzar Con la nueva vida Ya te olvidé En mi mente nunca estarás Y nunca volveré a llorar Porque ya te olvidé Nuevamente libre como ayer Y no volveré a llorar Mi vida vuelve a renacer Ahora que ya te olvidé Vuelvo a sonreír, vuelvo a ser feliz otra vez Ya te olvidé Ahora ya no hay soledad Pues hoy vuelvo a comenzar Otra nueva vida vez Ya te olvidé En mi mente nunca estarás Y nunca volveré a llorar Porque ya te olvidé Ya te olvidé Ahora ya no hay soledad Pues hoy vuelvo a comenzar Otra nueva vida vez Ya te olvidé 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 Ya te olvidé